Soy Sharon Main, jefe de desarrollo del medicamento dolutegravir. En VIH, el control de la integrasa representaba un objetivo promisorio para el desarrollo de medicinas antivirales. Gracias por ver el video. Y recuerda que en el contenido de la integrasa de la integración antivirales, me lo加an el BC магrod invро a DR19 monster while hitting en elevated withu Warum? Gracias.